Una locura, ya no se puede. ¿Cómo lo usás para trabajar a la OVE? Sí, 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 y tenés un aumento de casi el 100% en dos semanas. Me parece una locura. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que se normalice a medio de año, supuestamente que es lo que dicen. No puede ser que amante tanto esto así. En cualquier momento nos convenía andar en nafta y dejar el GNC de lado, porque ya casi que es igual con el GNC. Dicen que se va a acercar bastante el precio. Sí, por eso le digo. ¿Vos lo usás al auto para trabajar? Sí, la verdad que sí, ando todo el día y se siente mucho. La gente que lo usa todo el día al auto lo siente mucho, esto del GNC. Claro, no podés limitar el uso, digamos. No. A raíz del aumento en el transporte y distribución del GNC, se produjo el segundo incremento del mismo en una semana. En pocos días pasó de 5 a casi 10 pesos y podría llegar a 12 según estiman los estacioneros. Y esto no ha terminado porque todavía los expendedores no hemos terminado de recibir todas y cada una de las facturas de los ítems que integran el precio del producto. ¿Cuáles son esos ítems? Los ítems básicos y más relevantes son el uso de la energía eléctrica, el costo de esta, porque fíjense que un establecimiento tipo que pagaba entre 25 y 30 mil pesos por mes, la factura vino entre 50 y 60 mil pesos por mes. A eso es solamente el ítem, el subsidio del Estado Nacional. Nosotros recién no hemos pagado la factura de febrero. No sabemos cuál es el costo para marzo, ni sabemos cuál es el costo para abril. Lo que hay certeza es que el ministro Aranguren ha desatado el precio del GNC en relación al precio de la nafta super. Que eso estaba garantizado desde hacía 25 años que el GNC nunca costaría más del 40% del precio de venta de la nafta super. La que ahora se va acercando, ¿podría llegar a ver lo mismo? No, lo mismo no, pero no va a estar garantizado una brecha del 60%. Fíjese ahora no más, o fíjese lo que ha sucedido en una semana, sin contar las paritarias salariales, otro de los grandes ítems que impactan en la estación de servicio. Estos altos costos, este incremento constante de todo, ¿puede hacer peligrar fuentes de trabajo o cierres de estaciones? No creo yo que se vayan a chicar las fuentes de trabajo o la nómina del personal de las estaciones de servicio.